Buenos días, me llamo Adriana Núñez, soy la directora general de CAP14. Como hemos informado a usted, el servicio de seguridad privada es toda una profesión. Desafortunadamente, muchas personas no lo ven así. Ignoran el contexto que hay detrás de la persona que está al cuidado de su integridad y de sus propiedades. Al contratar a una empresa de seguridad privada, usted debe comprobar que está registrada ante las autoridades correspondientes de la entidad en la que presta sus servicios. Cabe hacer mención de que existen permisos locales y permisos federales, los cuales le proporcionan la jurisdicción de actuación. También debemos saber que las diversas leyes para prestar servicios de seguridad privada señalan que la persona o empresa que contrata a la empresa de seguridad que no cuente con el permiso correspondiente se hará acreedor a una multa de entre 3.500 y 5.000 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal o en la entidad en que ocurra la falta. Asimismo, estarán sujetos al Código Penal en caso de que haya una eventualidad de lesiones u homicidio. En esta ocasión, hablaremos de otra de las modalidades, la de traslado de valores. Este es un servicio complementario del sector financiero que permite a los bancos y clientes de los mismos el trasladar su dinero y objetos de valor, mediante mecanismos especializados que involucran a personas, dispositivos tecnológicos y procedimientos específicos debidamente coordinados entre sí con la finalidad de disminuir la probabilidad de siniestros, no sólo durante la realización del servicio, sino antes y después del mismo. Su operación contempla la protección de la integridad física, tanto del personal de las empresas de traslado de valores, los trabajadores de las empresas a las que se le presta el servicio y sus clientes. Los servicios más comunes son la recolección y entrega de valores, preparación de nómina, pagos físicos, atención integral a cajeros automáticos, proceso de valores, verificación de dispositivos, verificación de depósitos, recuento y encapuchado de morralla, renta de cajas de seguridad, así como administración integral de cajas generales a bancos, dependiendo de la empresa de que se trate y del alcance de servicio solicitado. Respecto del personal, debe conocer el marco jurídico en el uso y manejo de armamento, defensa personal, primeros auxilios, manejo defensivo y ofensivo, prácticas de tiro, normatividad en los procesos de recolección y entrega de valores, curso básico de mecánica, uso y manejo de sistemas de comunicación, protección civil, planes de reacción en casos de emergencia, identificación de sospechosos, relaciones humanas, motivación y trabajo en equipo, entre otros, y los que la empresa considere necesarios para que se le proporcionen herramientas eficientes al personal operativo. ¿Cuáles son los principales riesgos que se enfrentan las empresas por no contar con un servicio de traslado de valores? En primer lugar, el de sufrir asalto en sus instalaciones y no contar con dispositivos específicos para el resguardo de valores, tal como la caja de seguridad. Esta es manejada de manera mancomunada y utilizada mientras espera la llegada del personal de traslado para realizar la recolección de valores de manera segura. En segundo lugar, el riesgo de asalto y daño físico para el personal de confianza que realice el depósito o retiro de efectivo de manera directa en ventanillas de las sucursales bancarias. En tercer lugar, la colusión de empleados que proporcionen información a terceros que facilite los robos en los trastiegos de dinero hacia el banco y viceversa, con personal propio de la empresa. Finalmente, es importante considerar la pérdida de los valores por no contar con el seguro para resarcir el daño que ofrecen las empresas de traslado, las que, en caso de asalto, cubren de inmediato los valores trasladados. A veces debemos preguntarnos, como ciudadano, ¿qué medidas de seguridad debo tomar cuando por alguna razón coincido en algún lugar y personal de traslado de valores está realizando un servicio? Los momentos más críticos y de mayor riesgo se presentan cuando los valores están expuestos y estos se dan en los trasiegos y recorridos de la unidad blindada, a los puntos de entrega o viceversa. Es decir, cuando se entregan o se recolectan los valores. Asimismo, al aperturar una caja blindada y al dotar los cajeros automáticos por los que se recomienda tomar las siguientes medidas. Alejarse del lugar donde se realiza el servicio para evitar ser dañado en caso de intento de asalto. No distraer al personal haciéndole cualquier tipo de preguntas o comentarios. No simular que se trae algún tipo de arma entre las ropas. No imitar los movimientos del personal que son de la burla o hacerle bromas. Los esperamos para la próxima cápsula en el cual trataremos lo que es la instalación y comercialización de artículos que son necesarios para la prestación de la seguridad privada. Asimismo, les informo que nuestros teléfonos para el cual pueden contactarnos es el 4168-9414. Buenos días. Gracias.